Las fiestas patrias y el feriado largo fueron correctamente aprovechados por el personal del Museo de Sitio de Chanchán, quienes abrieron las puertas a la constante llegada de turistas nacionales y extranjeros. Un sitio muy importante es conocer un sitio histórico, yo soy de Piura, del norte del Perú. He venido varias veces a Trujillo, pero no he tenido la oportunidad de visitar el museo. Estoy aprovechando las fiestas para poder visitar en compañía de mis pequeños. Los visitantes pudieron completar el circuito turístico que empieza con la visita a las ruinas de Chanchán y de ese modo lograron un mayor conocimiento de la cultura chimú y su legado. Bueno, lindo, me parece súper bueno porque es un complemento de lo que hemos visto ahora en Chanchán, en las ruinas, así que me parece fabuloso. Acá se puede ver claramente cómo vivían, entonces los rituales que tenían, entonces es un complemento fabuloso. Bueno, estas fiestas nacionales son la afluencia más de compatriotas nuestros, ¿sabes? Sí, pero nacionales sí. Me parece que es necesario que los museos estén abiertos para la visita turística, ¿no? De esa forma la gente se va a compenetrar más con lo nuestro, pues, ¿no? El costo de la entrada al museo se mantuvo con normalidad, siendo su precio un valor simbólico que ayuda al mantenimiento de las áreas dentro del museo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.